¿Qué es el senador Alcides Calvo? Bueno, aquí recibidos por el senador Alcides Calvo, acompañando con aportes relacionados en general para la cuestión de la salud. ¿Qué es lo que han recibido ustedes? Se ha recibido un oxímetro y un aporte dinerario de 35.000 pesos para gastos de la institución de salud. Bueno, ¿en qué estado está? ¿Cómo lo vienes obteniendo? Porque en este tiempo es complejo y de absoluta necesidad. Bueno, como viene pasando en toda la región, en todas las localidades se han empezado a desarrollar casos, lo cual fue complicando un poco lo operativo de todos los días. Y también así los recursos, porque eso va generando más gastos y más insumos que se van utilizando. Pero bueno, todo este tipo de aportes sirve y esperar alguna otra alternativa en el futuro, que es lo que se viene gestionando también. Bueno, en este marco también, con respecto al cuidado, al protocolo, ¿la comunidad está acompañando? Sí, sí, sí. Bueno, desde la comuna, en conjunto con el Sanco, se hace un seguimiento de los casos positivos y de sus contactos para insistir con el tema del aislamiento y poder así ir cortando y que no se generen más contactos. Y bueno, como viene pasando desde ya hace un mes prácticamente, hay una relajación de la población también, pero se viene trabajando mucho para hacer hincapié en todo lo que son los cuidados y los manejos diarios de cada persona. Lo decía el Senado recién, nos tenemos que acostumbrar a convivir de otra manera, el uso del tapabocas, el distanciamiento, un montón de cosas que han cambiado. Y bueno, lo que más nos afecta es lo afectivo, las reuniones, como a todas las personas, ¿no? Pero bueno, trabajando mucho en ese sentido. Bueno, a propósito del trabajo, como están con la gestión, han podido poner en marcha obras que son de importancia y que en este tiempo tienen alguna complejidad. Sí, sí, sí. Se ha trabajado, se pudieron terminar obras de cloacas que estaban pendientes. Hoy se está terminando también una calle de pavimento articulado. La obra de la plaza sigue con buen ritmo también trabajando. En el campo se ha podido trabajar mucho ante la ausencia de lluvias. O sea que eso es importante. Y se pudo trabajar con la proyección que veníamos, pero tuvimos que demorar los meses estos de aislamiento total. Y bueno, después fuimos largando con obras que para nosotros es muy importante y son muchas obras que benefician a la gente. Entonces tenemos que seguir trabajando en todo ese tipo de obras.